Diario de un santuario, diario de un pequeño jabalí salvado. Todavía no tiene nombre, tiene menos de un mes. Esta es su primera noche. Nos han avisado que estaba solito, enredado en un nomasijo de hierros, con una herida. Desnutrido y huérfano. Probablemente es víctima de la caza como la jabalí que vive con nosotros, Kat. Es tan listo que, aunque apenas puede ver, como muchos bebés mamíferos cuando nacen, tiene como mucho genio enseguida, protesta, se quiere escapar, no quiere que le encierren. Hemos tenido que abrir el transportín porque se ponía muy nervioso. Está en un parque de bebé humanos. Pero es tan pequeño que se vuela por las rejas. Y en su primera noche ya ha descubierto lo que es el calorcito de la calefacción. ¿Veis? Tiene una parte puesta en la calefacción, en el radiador, y la otra parte no. Todo con cojines, mulliditos, suaves y sobre todo como si tuvieran pelo, imitando a la mamá. Nos está escuchando y todavía nos tiene miedo. Pero el sueño le vence. Aquí tenemos su biberón en la calefacción para que esté calentito. Y aquí está yo, cuidándole. Y conmigo siempre guille, recién operadito y mucho mejor. Y la bebé también, para que no se sienta destronada. Que no os podéis imaginar cómo me ha impactado su reacción. Y es que yo sabía que los cerdos eran buenos, pero es que cada día no paran de sorprenderme. Ella es una bebé también, aunque la veis ahora tan grande. Pues lo ha visto y como lloraba desconsolado el nuevo jabalí, ella se ha asustado, le miraba con los ojos muy abiertos y se quedaba prudente cerca, pero no se atrevía a acercarse. Poco a poco yo le daba el biberón y a Enisa se ha acercado curiosa, pero muy respetuosa. Y el bebé, así como enfurruñado, se ha ido a ver quién era ella. Y ella ha echado para atrás y muy tranquilita le miraba así, mientras él se colaba por debajo de sus piernas. Y ni un mal gesto, nada. A Enisa va a ser una hermana muy buena para el bebé. A ver qué está haciendo, porque parece que se ha despertado, que le estoy oyendo. Sí. Bueno, es muy pequeñito, es como mi mano. Y hoy dormiremos con la luz encendida para ver cómo está y que no le pase nada. ¿Qué pasa, bebé? Pues iremos enseñando cómo es la vida en el hogar de un jabalí rescatado.